Hola, soy Federico Palmero y en este vídeo quiero mostrarles una de las tantas formas de enlazar superposiciones de arpegios de séptima al momento de improvisar. En este caso con el tema All the Thing You Are. En la descripción del vídeo les dejo el link de descarga gratuita del pdf el cual no forma parte de mi libro repertorio y guía de improvisación 1. Espero que disfruten de la práctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!